Bueno, esto se da a raíz de un proyecto que lo iniciamos en realidad a principio de año, donde hubo una motivación, bueno, no les quiero contar mucho, pero nuestro proyecto de Feria de Ciencias se llama Monte Escolar. Y bueno, una de las últimas instancias, bueno, va a tener continuidad, pero es la plantación de caldenes. Así que para seguir, para sembrar conciencia sobre nuestro árbol endémico, viene a ser y comenzar a... ya vienen protegiéndolo, pero que los chicos lo conozcan, porque realmente desconocían y a veces lo veían y no se daban cuenta que era un calden. Así que empezar con un parque, hacer un... sembraron acá, mejor dicho, plantaron tres especies y empezar a concientizar sobre el cuidado del calden. Es un lugar que está muy cerquita de la escuela. Está a dos cuadras de la escuela, inclusive es de quinto grado, pero solicitamos, hay otros guardianes de tercero, de sexto, tercero y cuarto grado, que son los encargados de cuidar, de regar estas plantas, estos tres caldenes. Inclusive se va a seguir en otro sector, en las 49 viviendas, también a plantar otros en otra oportunidad. Han contado con el apoyo tanto de la guardaparques local, como también del grupo de autoconvocados. Guardaparque local, autoconvocados de Villa Huidobro, con el vivero de Villa Huidobro que nos donó las especies nativas, porque acá desde el municipio de Huincas se están armando, se están reorganizando. Así que agradecerles a ellos por toda su colaboración. A vos, Pepe, también que fuiste a hablar, a darnos una charla sobre tu libro, sobre el Calden, sobre el corredor biogeográfico que tenemos, que es tan importante para nosotros, que muchos desconocen de su existencia. Así que desde la escuela comenzar a concientizar sobre todo eso y para que comiencen a conocer toda esta temática. Bueno, entonces mañana en la Feria de Ciencias los chicos van a estar presentando este trabajo, para quien quiera conocer un poquito más de todo el proyecto. Por supuesto, los esperamos a partir de las 2 de la tarde en la escuela Hugo Guat, y va a estar el proyecto Monten Escolar junto con otros proyectos, también muy importantes, que van a presentar los otros grados. ¡Gracias!